Con el gobierno del estado, guardias nacionales y el ejército. Regidor, yo quisiera preguntarle, desde la comisión que preside, ¿tendrá alguna propuesta para el reordenamiento de las exoservidoras? Ellas comentan que no quieren retirarse de la zona del centro histórico. ¿Qué propuesta tiene desde la comisión? Ese es otro tema muy delicado, el tema de las exoservidoras. Yo ya lo planteé en algunas entrevistas, me parece que tenemos que generar, es más, no una zona de tolerancia, sino varias zonas de tolerancia. Esto, desde luego, es un tema sumamente controversial. El propio alcalde dijo que no quería una zona de tolerancia en el centro. Yo nunca he planteado que sea una zona de tolerancia en el centro. Pero miren, el sexo ha movido históricamente muchas cosas en este planeta. Entonces, poner el dedo en el sol no lo tapa. Tenemos necesariamente una que darle un enfoque en el que no se combata la prostitución. Les demos oportunidades a quien se dedique a esto, de que tenga otras alternativas. Entonces, el hecho de ponerlo en una zona de tolerancia, lo que genera es precisamente una que podamos de alguna manera controlar salud, la salubridad, la sanitización, la sanidad de las propias o de los propios. Gracias. 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 Gracias.